Es que están bravos, mira es que solo iba a vos y de repente se levantó todito Mira esa vez que fue lo que pasó yo llegué y vi que todo estaba calmadito, ni siquiera afuera se miraron y nomás pasó acá Armando anotame al chucho Es que usted pasó, ve que yo por el otro lado, las cajas de esas se alburotaron Miren, yo sinceramente yo creí que usted le había hecho como bulla el cajón porque de un solo salieron Y que de repente se levantaron atrás Es que cuando la abeja le pican aquí, no le dejan el chucho Es que a él le pican y él es un alérgico Es como que te pican una orejita Yo no sé si estoy alérgica No lo sienta le pegaron a la manjula aquel día No lo sienta Ya, ya está por donde la casa la marca Pule a mí Déjame lo poes Tranquila Don Yenito, va a estar bien, ok No, yo estoy bajándome la sangre Todo va a estar bien Se la bajamos, no Se la bajo yo, pero di un palazo Yo voy a cocinio negro No, pues van allá No, no me vayas a dejarla Quiero agua de verdad yo también no con sombrero pero nada ni me perdonan la búsqueda pero no me voy a engordar hola hasta la chiquirri me pica ahorita ya me empiezo a hinchar todo igual que el chino aquí me empiezo a hinchar en la cara en la nalga en el cuerpo en la espalda en el lomo en todos lados cuando vine no lo pude hacer si las otras veces la clase se ha metido no me refiero a la primera vez que yo vine yo quería ver eso ay dios papá yo quería andar con ustedes ahí yo quería andar con ustedes ahí si te daban ganas de andar yo me quedaba viendo que se metía ahorita le aseguro que estas babosa ya me tienen odio me van a volver a seguir protégeme señor con tu espíritu voy yo voy yo voy yo ay espérate espérate dos o solo uno uno solo va ay pasmado en el ojo me lo tiraste dale 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oigan, ¿cómo se escucha? Vuela. Vuela. ¿Cómo se escucha? Miren, ve. Vuela. Ya se están hurgando. Ya se están hurgando. Pero bueno, no hay que molestarla mucho porque... ¿Qué? Voy yo, voy yo. Vaya. Ya estuvo. Ya se puede hacer puro loco. ¿Y cómo el teléfono puedo? ¿Vas doyó? ¿Y entonces, diablito? ¡Aaay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, Johnny! ¡Gárramo el teléfono! ah? no ahi las tiene el baldo ahi las lleva quita de que me cae las traves el baldo ahi veanme vuela que? ahi ya la picó ahi lo peor que a mi a mi no me duele que me picaron la jorna a mi no me duele que me picaron la jorna a mi no me duele la picada de la abeja sino que este diablo me puso esa onda caliente aquí mira cuando lo vengan siguiendo tienen polvo mejor veanme ahi ya me picó una aquí mira si ando el el punzón aquí no que le pasó vuela 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 Eso me sacó carreras, no los picadas de la... Ahí anda ahí. En el pelo, andamos. Ahí ando yo. A mí una me pico aquí, ve. Te aleje vos. No te alejes. No vean feo, siento a todo esto, ve. Yo creo que hasta acá me picaron también. Y a las que hicieron. En la oreja no andaba metido a uno y no podía salir. Como por el pelo. Ve, se agarraron en la cama. Me pico otra, me pico la pierna. Vení, te la voy a agarrar. Vuela, pero... Es que yo sé. Así siento la cabeza ahorita, ve. Es que vos fuiste vos porque cabal. ¿Dónde está la...? Aquí la quedó bien, quietecito, mire. Míreme. El yogui. Yogi. Mire, pero yo siento que ahí donde se... Porque cabal, donde usted pasó y se hizo el gran enjambre. Ahí ha de estar la reina. Ahí ha de estar la reina porque... Y por eso. Y cabal, ahí fue. Pues sí, es que yo vi el... El tuño, ¿ves? Así va y viene yo un libro con la cámara. Y no, yo también las apunté, pues. Y yo desestí cabal, una aquí. Y dije, oye, no, ¿para qué dije eso? No, pero... Y no, yo cabal, las enfoqué. Así, sa, sa, sa. Pero yo no... Pero yo no... Yo no... Es que no grité. Quizás eso fue lo bueno. Más que yo me eché, pero no. Pero igual cama pasó sin gritar, sin nada. Y aún así se le pegaron. No, y pasé dos veces. Ahorita voy a ver qué onda. Ay, toda la cara me pica ya. Ay, padre. No pasa nada, no pasa nada. Mire, sabes, sinceramente. A mí el dolor va, pero de una, digo yo. El dolor de eso, cuando me pica. Yo no sé, pero yo lo siento rico. No, yo lo siento rico. Mucho, dele. No, nada, regalen, me vendo a dólares, papá. Dólar. Dólar, hay que hacer negocio. Sí. Mejor a dos, más seguro.